Muy buenos días, estamos nuevamente en este taller de electricidad básica donde hoy vamos a aprender cómo vamos a realizar las guinaldas eléctricas. Muchas veces para este tiempo, más o menos en las fiestas, queremos iluminar nuestra casa, nuestro riconcito y queremos ponerles luces. Para hoy he traído esta propuesta. Hace mucho tiempo atrás tuve una alumna donde me decía que ella quería aprender a hacer el curso de electricidad pero porque ella quería adornar su casa para la fiesta. Así que de ahí salió la idea de hacer la gimnada. ¿Comenzamos? Como ustedes ven, tenemos solamente el cable con el portalámpara y el foco. Que son de colores. Para eso vamos a utilizar un cable bipolar para poder unir los portalámparas. Saben que este diseño también es muy bonito con los portalámparas chiquititos. Como lo muestro acá. Y para eso no es muy complicado realizar la conexión porque como pueden ver solo tienen los dos conductores con los tornillitos y de esa manera pueden conectar el portalámparas. Este portalámparas es muy sencillo y generalmente este portalámparas lo usan en las heladeras igual que el foquito. Y la lamparita esta también lo podemos ver en las máquinas de coser. Y es muy delicado a la hora de adornar nuestro interior. Estos portalámparas. Si queremos hacer esta misma guirnalda con estos portalámparas. Es muy fácil y muy sencillo. Bien. Vamos a la portalámpara exterior. ¿Sí? Y a esto le vamos a dar sumamente un detalle de la precaución. ¿Por qué? Porque como ven acá, con el tiempo, la cinta aisladora va perdiendo su función. Y miren qué fácil que es sacarla después. ¿Sí? Y nosotros corremos un riesgo hasta de electrocutarnos así. Así que a tener mucho cuidado con el tema de la cinta aisladora. Elijamos una de buena calidad, cosa que estemos tranquilos. Bien. Una vez que hemos utilizado el portalámparas y lo hemos armado, vamos a unir todos los portalámparas en un solo conductor bipolar. ¿Qué quiere decir bipolar? Que vienen, pueden ser separados, ¿sí? O los dos juntos que sabemos ver también en la ferretería. A ese solamente le vamos a abrir la parte de donde queremos nosotros que vaya el portalámparas. Bien. Yo le he dado más o menos 50 centímetros de distancia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una longitud que cubrir, esto se utiliza muchísimo en los patios. Si lo hacemos todos muy cerquita, no se aprecia. Entonces, vamos a utilizar más, que sea más estanciado, ¿sí? Como ven, yo acá he cortado uno para que ustedes sepan cómo han unido, ¿sí? Esto iría unido acá, uno acá y el otro ahí. Bien. ¿Por qué hice esta diferencia de un color con el otro? Porque uno es la fase y el otro es neutro, ¿sí? Por eso tienen que ir bien separaditos y bien aislados. A todo esto después le tenemos que dar una terminación con cinta aislador. Cosa que quede bien protegido. Más con los fenómenos climáticos que tenemos hoy en día. Pero esto solamente es el principio. Para eso vamos a necesitar cubrir todas nuestras lámparas con un recubertor que vamos a utilizar. Unas botellas de vidrio, ¿sí? Esas de vino transparente. Esas vamos a utilizar para hacer el final de nuestro proyecto de hoy. Entonces, a tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando nosotros vamos a conectar, sabemos que tiene que ir nuestra cinta y la hora cubriendo todo esto. Porque como ven, queda el conductor desprotegido, ¿sí? Así que eso tenemos que tener muchísimo cuidado. En las clases anteriores hemos visto cómo tenemos que empalmar. Entonces, yo ya tengo acá el conductor. Vamos a respetar, ¿sí? Para eso, vamos a ver acá. Bien. Miren, miren cómo está. No se ve ninguna alma que esté fuera de su lugar. Entonces, hemos utilizado este cable. Siempre tenemos que guiarnos, ¿sí? Para la parte que va adentro, ¿sí? De porta lámpara. Entonces, sería el verde de nosotros. Vamos a esperar un poquito. No quiero apretar demasiado por el hecho de que se corta. Muy fácil de hacer los cables muy finitos. Y vamos a conectar. Y vamos a conectar. Vamos a sacar este pedacito que no nos sirve. Porque hemos tirado demasiado la cinta heladora. Y, ¿qué íbamos a realizar? Siempre, desde donde tengo pelado, empezamos un poco, un ancho de cinta hacia atrás. Y de ahí volvemos. ¿Sí? Bien. Vamos a dar la vuelta. Y vamos a terminar con esto. Recuerde que la cinta tiene que ser elástica, cosa que yo pueda hacer mi terminación lo mejor posible. Y que no me quede nada sin cubrir. ¿Sí? Bien. Ahí nos quedó una. Y vamos a unir la otra. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a empezar el ancho de la cinta para atrás. Y nos volvemos otra vez. Hacia adelante. Siempre teniendo la precaución. De cuando vamos a volver. Cubrir todo el carro. ¿Sí? Ya que es exterior, no tiene que quedar ninguna parte sin tener que la cinta que lo recubre. ¿Sí? Bien. De esta manera tenemos conectado nuestro portal. Pero para esto nos falta un último detalle. ¿Sí? Es por eso que les pido que consigan botellas transparentes de vidrio para hacer el recubrimiento. ¿Sí? Bueno. Por el momento hemos visto cómo armar nuestra guirnala exterior. Así que lo espero en la clase que viene para hacer el final del proyecto. Cumplamos con las normas de seguridad. Busquemos las normas de seguridad en nuestros conductores, las normas IRAN. ¿Sí? Cuando vamos a comprar las lamparitas no es necesario que sean las lamparitas de muchos watts. Porque como es nada más que un pequeño detalle decorativo con de 25 watts de potencia no sobra o tal vez 15 estaría bien. ¿Sí? Así que los espero para la clase que viene. Que tenga una excelente semana. Nos vemos. Gracias.